Desde Panamá hasta México, sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la asociación Voces Nuestras. Un espacio que refresca los alquiles, abonando la profunda convicción que quieren ser las dueñas, las poderosas, las desarudas, que en las huertas santas de los milenios saben crecer. Flor de libertad, bendita sean las hijas de la ruta, pañuelito al aire pa' que se entere que va a caer, se va a caer, se va a caer en el caldero. Hola, hola, saludos. Estábamos escuchando a la colectiva Viajo Sola en una interpretación en el programa desde la U de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Invocando esa fuerza de los movimientos feministas en tiempos que son crudos y violentos para las niñas y mujeres en toda nuestra región. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Génesis y hoy voy a estar con ustedes en esta emisión 775 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Y saludos a las radios que nos transmiten, ¿verdad? A través de las ondas, las frecuencias FM y también a todas las personas que nos escuchan a través de radios o plataformas digitales o también directamente desde nuestro sitio web. Vamos entonces con los titulares de esta semana. En Costa Rica, mil días de impunidad en el femicidio de Fernanda y Raisha. En Nicaragua, hombres armados asesinan a otro indígena mayagna. En El Salvador, lanzan la campaña centroamericana por Escazú. En Honduras, el Acuerdo de Escazú protegería la labor de defensores y defensoras de los derechos humanos. En Costa Rica, manifestación exige medidas para frenar la violencia contra las niñas y mujeres. En Panamá, en el Día de la Tierra, reivindican el accionar en defensa de la vida, la naturaleza y los derechos humanos. En Guatemala, les compartimos la tercera entrega de la serie de reportajes Semblanzas para la Memoria Histórica y la Verdad. En El Salvador, de cada 10 estudiantes que terminan sexto grado, solo 4 llegan a bachillerato. En Guatemala, libertad de exfiscal criminalizada depende de la Corte Suprema de Justicia. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Costa Rica, el 30 de julio del 2020, Fernanda Sánchez Aguilar, de 31 años de edad, y su hija Raisha Ríos Sánchez, de solo 12 años, fueron asesinadas a golpes, su casa fue incendiada con ellas dentro, y luego sus cuerpos fueron cargados en un carretillo y tirados por un barranco. Este 26 de abril, se cumplieron mil días del doble femicidio de Fernanda y Raisha, madre e hija. Sus familiares no han tenido una respuesta rápida, ni mucho menos efectiva, por parte de la justicia penal. En su último contacto con el Ministerio Público de Tarrasú, adscrito al de Cartago, a la familia de Fernanda y Raisha se le dijo que el expediente era muy antiguo, y que había sido enviado a un equipo fiscal de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público. Mientras tanto, se perpetúa la impunidad a la vista de todo el mundo. El único y principal sospechoso de este crimen es Carmen Fabio Ríos Garro, de 53 años de edad, expareja de Fernanda y padre de Raisha. Ríos Garro, que además tiene antecedentes penales por delitos sexuales y violencia intrafamiliar, hoy sigue libre, sin medidas cautelares y sin un proceso judicial ni causa pendiente. A mil días de impunidad y elevando una exigencia de justicia, les compartimos la historia de Fernanda y Raisha en este reportaje especial de la serie después de un femicidio. Fernanda nace el 20 de junio de 1989 y a la edad de 15 años conoce al padre de su única hija y tres años más tarde nace Raisha el 16 de septiembre de 2007. Es a partir de ese momento e inclusive antes que se empieza a dar una relación más marcada de dominio progresivo con amenazas constantes de rebatarle a mi hermana y a su hija. Fernanda es víctima de diferentes tipos de violencia física, emocional, psicológica, de privación de su libertad en múltiples ocasiones. Es por ello que Fernanda y Raisha siempre fueron inseparables, siempre, siempre hasta el último día en que les destrozaron el cráneo con un objeto contuso. Como indica el informe dado por el director del organismo de investigación judicial un día después de su femicidio. El caso se está trabajando como si fuese un homicidio con esa perspectiva y con el protocolo correspondiente. Sin embargo aún no tenemos detenidos puesto que para realizar la aprehensión de una persona requerimos datos fuertes que de manera más probable lo relacionen con él. ¡Policia para Fernanda y Raisha! ¡Ni perdón, ni olvido! ¡Ni perdón, ni olvido! Hoy estamos aquí pidiendo justicia por mi hija y por mi nieta. Hace un año y seguimos con el corazón en la mano. Ni la ley, ni nada nos ha querido escuchar justicia lo que pedimos. ¡Viva, nos queremos! El Poder Judicial se ha caracterizado por la impunidad que se le ha dado a este caso. No se ha judicializado. Causa muchísimo dolor a la familia, a las personas cercanas a Fernanda y Raisha que aún no se haya reparado de alguna manera por parte del Estado su gran pérdida. Es un año de dolor, un año de morir todos los días un poco. Un año donde estamos aquí haciéndonos presente porque el caso es 100% impune. Lastimosamente en 2020 mueren 61 mujeres de manera violenta por el encierro sanitario que trajo consigo que muchas mujeres como Fernanda y Raisha, mi hermana y mi sobrina quedaran desamparadas en manos del depredador. Llevamos un año 100% impune, un año en donde un pueblo entero guarda un secreto por miedo porque vive con un asesino que sigue en libertad. El principal sospechoso de asesinar a mi hermana y a mi sobrina que es nada más y nada menos que su compañero sentimental por más de 15 años. Un hombre de 53 años de edad, cuyo nombre es Carmen Fabio Ríos Garro, sigue sin ninguna medida cautelar, pesando sobre él dos pruebas de ADN, videos de amenazas a mi hermana y múltiples pruebas afines. Este hombre que amenazó de muerte por última vez a mi hermana ocho días antes, sigue en libertad, mientras para Fernanda y Raisha el tiempo se detuvo el 30 de julio de 2020. ¡Puesta solo! ¡Puesta solo! Quiero hacer un llamado a la justicia por el caso de Raisha y Fernanda. Queremos que la familia de Raisha y Fernanda tenga acceso a la justicia. Necesitamos que la justicia en Costa Rica se preocupe y se ocupe de lo que ocurre con las mujeres. Resulta indignante y triste que la mayor parte de las acciones en búsqueda de investigación y justicia se están llevando a cabo por parte de la familia y amistades, mientras el asesino sigue suelto. Queremos justicia por el caso de Fernanda y Raisha. ¡Viva la justicia! En Nicaragua Líderes del territorio indígena mayagna Sauniyaz, en el Caribe Norte de Nicaragua, denunciaron mediante una publicación que el pasado 24 de abril fue asesinado Bernabé Palacios, de 44 años de edad, indígena mayagna de la comunidad halal. De acuerdo a una alerta roja emitida por la comunidad indígena, el crimen fue cometido por hombres armados ajenos a la comunidad, conocidos como colonos, quienes llegaron a intimidar a los indígenas para obligarlos a dejar sus tierras. Ante el hecho de violencia, muchas familias indígenas se están desplazando hacia otras comunidades en busca de protección, por lo que a través de la publicación, llamamos una vez más al gobierno de Nicaragua a asumir su responsabilidad en la garantía del derecho a la vida de las comunidades indígenas y a garantizar el derecho a la propiedad comunal. Los comunitarios de Mayagna Sauniyaz también hacemos un llamado al país y a la comunidad internacional a estar pendientes de esta profunda crisis que vivimos en nuestros territorios. El mes pasado, hombres armados atacaron a otra comunidad mayagna, donde quemaron las casas y al menos dos indígenas perdieron la vida. Una abogada indígena que participó en un foro en el extranjero sobre la situación de los pueblos indígenas de Nicaragua, realizado por el Organismo Internacional Raza e Igualdad, manifestó su preocupación por la inseguridad que viven las poblaciones indígenas, principalmente mayagnas y misquitas. Las amenazas de despojo, invasiones, utilizando el hostigamiento y amenazas en contra de comunitarios, en contra de las comunidades enteras para invadir las tierras comunales y las reservas, especialmente las dos principales reservas que conocemos, que es la reserva de Bochabás y la Indio y Mayagna, que se encuentran en territorios indígenas. También está la, con toda esta situación de la invasión por la actividad de la ganadería extensiva, también se ha manifestado, ¿verdad?, de que esto ha sido una puerta de entrada a la invasión hacia los territorios indígenas. Y toda esta situación lo que ha generado es una inseguridad ciudadana para nuestras comunidades indígenas, que anteriormente mencionaban que ha habido asesinatos en contra de comunitarios indígenas, defensores de los bosques, que específicamente, ¿verdad?, hemos escuchado que han ocurrido en comunidades misquitos y mayagnas. Todas estas situaciones de asesinatos, de, se puede decir, de crímenes de lesa de humanidad en contra de nuestras comunidades indígenas, hasta el momento, están en impunidad. La población indígena mayagna y misquita demanda al Estado que se continúe el proceso de saneamiento o demarcación de los territorios y que se detenga la invasión de los colonos, señaló en el foro y desde el exilio María Luisa Acosta del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas Calpi. En lo que va del año, siete indígenas mayagnas y misquitos han sido asesinados debido a los problemas de invasión de tierras-territorios por parte de colonos armados. Hasta el momento, ninguna autoridad de gobierno se ha referido a los recientes casos de violencia. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En El Salvador Bueno, y a pesar de que no parece existir voluntad política para que los gobiernos de la región suscriban al Acuerdo de Escazú, en El Salvador insisten en la importancia de que se implementen las medidas de protección a personas defensoras que se contemplan en ese acuerdo. Nicaragua, quien ya suscribió al acuerdo, no cumple en la práctica con los compromisos adquiridos con el Acuerdo de Escazú. Donald González, de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador, ARPAS, nos comparte información sobre la recientemente lanzada campaña centroamericana por Escazú. Ayer fue lanzada la campaña regional Centroamérica por Escazú, un esfuerzo de las organizaciones sociales y territoriales de la región que busca incidir para que los estados se adhieran al Acuerdo de Escazú que busca proteger a los defensores ambientales y evitar conflictos socioambientales en los territorios. Pedro Cabeza, de la Alianza Ciudadana frente al Menería, Acafremín, dio declaraciones sobre la importancia del por qué El Salvador debe firmar el Acuerdo de Escazú. A pesar de que los gobiernos en Centroamérica no se ven motivados a querer aprobar este acuerdo, nosotros creemos que como ciudadanos tenemos la responsabilidad de promover estos derechos, de educar a la población y como organizaciones de la sociedad civil debemos involucrarnos en promover la educación pública, no solo a nivel nacional, sino que a nivel regional, primero para demandar que los gobiernos los aprueben, pero también para que los ciudadanos se empoderen de estos derechos y que los demanden colectivamente para que en algún momento sí logramos tener una institucionalidad democrática que nos garantice todo lo que está contenido dentro del Acuerdo de Escazú. Por su parte, Geisel Torres de Nicaragua se refirió a que, a pesar que el vecino país sí ha firmado el acuerdo, la situación sociopolítica de la nación no permite que se cumpla con el compromiso adquirido. Cuando revisamos en materia práctica qué hace el gobierno, el Estado, en relación al cumplimiento del Acuerdo de Escazú, nosotros como sociedad civil nos cuestionamos si realmente el acuerdo en la práctica está siendo vinculante, ¿verdad? Pero también debo destacar que no existe voluntad política por parte del Estado de Nicaragua para que estos tres pilares fundamentales del Acuerdo de Escazú, el cual firmó y ratificó, lo quiera poner en práctica, ¿verdad? En la actualidad hay una cifra altísima de exiliados en relación, ¿verdad?, al tema ambiental. Debemos de mencionar que la crisis sociopolítica que surgió en el 2018 no es una crisis que nace a raíz de esa fecha, es una crisis que ya se venía gestando porque el Estado de Nicaragua venía abusando y haciendo mal uso de las normativas ambientales, ¿verdad?, para poder apropiarse indiscriminadamente de los territorios y hacer uso de una forma en la cual no cumple con estos pilares que el Acuerdo de Escazú menciona en la práctica. Asimismo, Julio González, de la organización Madre Selva de Guatemala, habló de las diferentes situaciones que se viven en ese país y que no se diferenciea de lo que ocurre en la región. La criminalización a defensores ha sido a partir de los conflictos socioambientales surgidos precisamente por esta nueva etapa y la prevalencia por parte del gobierno de buscar la consolidación de este modelo extractivo que atenta contra las formas de cultura, contra la ecología del país, contra los derechos humanos. La única fórmula que han encontrado, y en eso compartimos un patrón común en el área centroamericana, es precisamente la cooptación de los estados. No tenemos una agenda ambiental estratégica de país que nos permita hacer un ordenamiento del territorio, valorar nuestro medio ambiente, nuestros recursos, y decidir exactamente cómo manejarlos. Sin ese ordenamiento no se pueden hacer políticas de desarrollo, y es una mentira total que se esté buscando el bienestar común. Al no cumplir con esto, lo que se ha generado son conflictos. Y en esos conflictos tenemos que tomar en cuenta precisamente de que son las comunidades las que defienden su territorio, su agua, sus recursos, como una forma de preservar y mantener vivas no solo las normas y tradiciones de los pueblos originarios, sino el derecho a soñar con un futuro. Y eso se ha perdido. El Acuerdo de Escazú busca garantizar la información oportuna, comprensible y en igualdad de condiciones sobre proyectos extractivos que puedan afectar la vida de las personas y los territorios. En Honduras. Y seguimos hablando del Acuerdo de Escazú, y es que este acuerdo tiene un importante componente que busca garantizar la protección a personas defensoras de los derechos humanos. Esto lo convierte en un instrumento muy importante para garantizar protección a personas defensoras, particularmente en Centroamérica. En esta región, solo Nicaragua y Belice han ratificado el acuerdo, lo que genera preocupación en sectores ambientalistas hondureños. El reporte con nuestra compañera Yolani Pérez desde Radio Progreso en Honduras. Saludos cordiales para ustedes y para quienes nos están sintonizando. Y es necesario continuar presionando por la aprobación y la ratificación del Acuerdo de Escazú, sobre todo en Mesoamérica, donde se concentra la mayor cantidad de países que no están dando seguimiento a esta herramienta en protección de los bienes naturales y de los territorios. Y hay un componente sobre la realidad de los defensores y las defensoras, lo que debe motivar a la firma de este acuerdo. Escuchemos a Carlos Aguilar, coordinador de Justicia Climática de Oxfam en América Latina y el Caribe. En este momento, nuestra apuesta está colocada alrededor del tema del Acuerdo de Escazú, que como usted sabe, es un acuerdo que gira en torno a los temas de participación, transparencia e información, acceso a la información. Tiene un componente relacionado a defensores y defensoras, y por eso nos parece un instrumento sumamente importante en el contexto centroamericano, en el contexto de toda la región de América Latina, pero en Centroamérica en particular. Y esa es una de las razones por las cuales hemos estado haciendo una apuesta importante a nivel de la región en torno a este acuerdo, tanto para buscar la firma, ratificación e implementación del mismo. Entonces, por eso es que en ese momento estamos insistiendo mucho en la importancia de los mecanismos de protección y en cómo lograr que estos mecanismos, además de que sean aprobados por los estados, pues supongan todo un fortalecimiento de las organizaciones indígenas y al mismo tiempo supongan instituciones y financiamiento para la implementación adecuada de las medidas de protección que se requieren. Bueno, recientemente se conoció que ya Belice forma parte de los países que lo ha aprobado, que lo ha ratificado. ¿Cuántos más hacen falta en la región, Carlos? Faltan varios países a nivel de la región. El caso, yo diría, más grave en este momento es el de América Central, donde prácticamente solo tenemos Nicaragua y Belice, como decía usted ahora, que recientemente ratificó, pero todavía no tenemos la ratificación en Honduras, ni en El Salvador, ni en Guatemala, ni en Costa Rica. Entonces nos encontramos en una situación bastante compleja en la región en materia de derechos humanos y se expresa también alrededor del tema del Acuerdo de Escazú y eso nos tiene muy preocupados. En los próximos meses, en el próximo mes de mayo, se va a celebrar incluso una reunión de la red centroamericana por el Acuerdo de Escazú y va a ser muy importante el apoyo y el impulso que se le pueda dar a todo este esfuerzo por avanzar en la ratificación, pero también en difundir la posibilidad de cómo usar este instrumento en defensa del ambiente, pero también de las personas que están luchando por proteger sus territorios y los bienes comunes. El Acuerdo de Escazú sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado por un conjunto de países en la localidad de Escazú, Costa Rica, el pasado 2018. Con esta información, yo regreso con ustedes, compañeros. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, la gravedad de varios casos de violencia extrema contra niñas y mujeres que han salido a la luz estas últimas semanas ha despertado una vez más la indignación y la preocupación. Los movimientos feministas han emitido pronunciamientos y convocado acciones solidarias con las niñas, las mujeres y las familias víctimas de la violencia machista y patriarcal. El sábado 22 de abril, se realizó una manifestación en la Fuente de la Hispanidad, en la capital de Costa Rica, donde mujeres de todas las edades elevaron consignas exigiendo medidas urgentes, justicia pronta y un alto a la impunidad. Nos vamos directo a las calles de San José en una producción de David Monge y Voces Nuestras. ¡Vivas se las llevaron! ¡Vivas las queremos! ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! ¡Justicia! ¡Justicia! Estamos aquí para pedir justicia por cada una de las mujeres que nos han arrebatado y sus asesinos han quedado impunes. Estamos aquí con la bebé de nueve meses, fruto de una violación, hija de una niña a la que violaron y obligaron a ser madre para luego matarle a su bebé. Estamos aquí por cada una de nosotras, por nuestras hijas, por nuestras hermanas, por nuestras nietas. Y nadie nos va a detener. Estamos aquí porque somos mujeres y somos fuertes y vamos a exigir nuestros derechos. Estamos aquí para exigirle a Chávez que declare estado de emergencia en seguridad. No podemos seguir poniendo nosotros la sangre como pueblo mientras él anda custodiado con armamento fuerte. Tenemos que recordarle que el que manda es el soberano y el soberano somos nosotras también. ¡Justicia! ¡Justicia! La violencia contra las niñas y mujeres en nuestro país es inaceptable. Así como lo es una niña embarazada que evidentemente fue víctima de violación, también lo es la impunidad contra los femicidas. Es hora de actuar y formar parte de un cambio real y asumir como sociedad nuestro compromiso con esta problemática. Porque son niñas, no madres. Y debemos defender la niñez siempre. Además, recordamos al gobierno de nuestro país que es su deber proporcionar soluciones reales en el acceso a la justicia, en el acceso a la educación, a la prevención y en la erradicación total de la violencia contra las mujeres. Tal como lo invitan los convenios de derechos humanos de carácter supraconstitucional a los que se suscriben. Hoy levantamos de nuevo nuestras consignas de ni una menos. ¡Vivas nos queremos! A todas, sin excepción. A las que no aparecen, como en el caso de Kebri. ¡Vivas se la llevaron! ¡Viva la queremos! ¡Viva la queremos! ¡Viva la queremos! Es momento de atacar de raíz esta pandemia de violencia. Y por ello pedimos que se declare emergencia nacional por la violencia contra las mujeres. Porque todas sabemos, pero sabemos que no somos todas. Muchas gracias. Estamos aquí junto a la familia de Christel y Naomi, que todavía no aparecen. Exigimos justicia por ellas. Y les agradecemos por haber venido desde Limón a estar aquí con nosotras. Y aquí también a todos ustedes por demostrarles a ellas su apoyo. Muchas gracias. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia para Fernández de la isla! ¡Justicia! ¡Justicia para Fernández de la isla! ¡Justicia! ¡Vivas nos queremos! ¡Vivas nos queremos! ¡Vivas nos queremos! ¡Vivas nos queremos! Buenas tardes, mi nombre es Andrea Ortiz, soy la madre de Christel Aquilar. El día 17 de febrero, mi hija salió a hacer una fiesta y desde ese día no volvimos a saber más de ella. Pusimos la denuncia ante el OIJ el día 18. Para nosotros ha sido muy duro, ¿verdad? Este caso, ya que la semana pasada nos confirmaron la muerte de mi hija a manos de un monstruo. Nosotros lo que le pedimos a la gente, en redes sociales han visto muchos comentarios negativos hacia las víctimas. Le pedimos a las personas que tomen conciencia, porque detrás de una víctima hay una familia que sufre mucho la partida de un ser querido. Nosotros hoy nos estamos manifestando y dándole apoyo a todas esas mujeres que han sufrido violencia y que sus vidas han sido cortadas. Nos están matando, muchos felicidios que no se dicen, muchas niñas que están obligadas a ser madres en Talamanca y en Tibón. Y hoy yo vengo representando a todas estas mujeres que estamos juntas porque nos quedamos entre nosotras y se va a caer, y se nos hizo desmarcada. Vamos a cambiar este país y estamos juntos. ¡Una! 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 No vengo en donde representar a nadie, pero el escudo que tengo me valdrá para defenderlas y hacer hacer a cualquiera que se haya tomado el atrevimiento de quemarlas por dentro. No espero que me sigan en el coro ni en los cantos que les parece absurdos, pero gritaré fuerte una y otra vez por todas las veces que no les escucharon y les cortaron la garganta. Solo espero que vivamos sin la necesidad de tener que venir a gritar que tenemos el derecho de ser personas, de respirar sin tener que voltear para atrás cada tres segundos, sin tener que elevar falsas plegarias que se quedan susurrando un metro bajo tierra de un capital o en la cuenca de un río o en el hemos finalizado la búsqueda de la policía. No soy representante de nadie, soy feminista para todas. He de escribir para que escuchen, he de gritar para vivir y no habrá puño en este curso que me silencie palabra alguna porque ninguna mujer no se ha parido tapándose la boca. ¡Hueso! El vapor de la tetera que desnuda Tantos siglos resguardando su poder En Panamá En Panamá, la Red Nacional en Defensa del Agua conmemoró el Día de la Tierra en la Comunidad de Bajo Grande del Corregimiento Este año, la Coordinadora en Defensa de las Tierras y Agua de Cocle cumple 12 años de accionar en defensa de la vida, la naturaleza y los derechos humanos en la región. Por eso, en este Día de la Tierra, organizaciones territoriales conmemoraron reafirmando su lucha y su oposición al modelo extractivista y sus megaproyectos hidroeléctricos y de minería. Escuchemos este reporte que nos envía nuestra compañera Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. Conmemoran el Día de la Tierra en Panamá La Red Nacional en Defensa del Agua, RNDA, conmemoró el Día de la Tierra el pasado sábado 22 de abril en la Comunidad de Bajo Grande del Corregimiento del Copé, provincia de Cocle. La convocatoria tuvo como anfitrión a la Coordinadora en Defensa de las Tierras y Agua de Cocle, CODETAC, que cumplen 12 años de accionar en defensa de la vida, la naturaleza y los derechos humanos en la región. Además, se realizó un análisis sobre la realidad socioambiental del país, la cual se afirmó la lucha y oposición a megaobras como las hidroeléctricas y minería, enfatizando su rechazo al nuevo contrato minero entre el Estado panameño y la empresa minera Cobre Panamá, ya que contiene irregularidades lesivas para la soberanía nacional, actividades productivas locales y ambientales. Además, que las consultas públicas no son vinculantes y que los alegatos de oposición no garantizan cambios al contrato. En este mismo orden y día, la Juventud Organizada en el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería realizó el diálogo virtual Jóvenes por un Panamá sin Minería, con una participación muy nutrida y con representantes de distintos sectores del país. Escuchemos voces de distintos representantes de comunidades rurales de Panamá. Hoy en el Día Mundial de la Tierra, CODETAC, organización que nació el 22 de abril del 2012, el cual hoy cumple 11 años de haberse creado, le da a ustedes la más cordial bienvenida a esta reunión, a este conversatorio para reiniciar nuestra lucha, revisar lo que quedó y lo que podemos tratar para seguir avanzando y para defender los ríos y hacer más énfasis en el agua como líquido del consumo humano declarado mundialmente por la UNESCO. Por lo tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de vigilarlo, cuidarlo, protegerlo y no contaminarlo. Porque en Chiriquí había una amenaza en ese momento y se empezaban a construir los proyectos hidroeléctricos. Porque en Veraguas había un montón de concesiones para proyectos hidroeléctricos, porque en Coclevo, Cajetoro y la Comarca estaba la misma amenaza. Porque como comunidades empezábamos a denunciar que nuestros ríos estaban amenazados por un montón de proyectos que se instalarían en el territorio sin considerar la opinión de nosotros que vivimos en las comunidades. Con una larga vista podemos ver a las desembocaduras de ríos grandes desde el Cerro Negro. Y podemos también con una larga vista ver los desastres que hay en la mina de cobre de Panamá, que dicen. Dicen que es para todos los panameños. Es una mentira, porque yo no conozco un río de eso. Es una mentira vasta para todos. Que nos dicen que con ese impuesto nos van a poner ricos, nos van a ayudar para sembrar, para cultivar, para hacer de todo. Y es una mentira, realmente, porque yo lo vi. Yo fui y me tomé el tiempo para caminar. Fui a ver hasta allá, porque se veía el desastre, pero no. De acá ya está lejos. Pero me tocó caminar nueve horas y llegué. Así que el que vende la tierra, vende el sol. Bueno, nosotros, aquí ya han pasado varias personas hablando sobre el tema de los problemas que están pasando en el país de Panamá. Porque no voy a tocar solamente que el problema es solamente de los ríos, sino que también la minería nos está afectando a todos. Y no solamente a nosotros, sino a todo el país, porque están destruyendo muchos bosques que de verdad mismo nuestras nuevas generaciones quizás no lo vean. Quizás no conozcan lo que significa la madre tierra como debe ser nuestros ríos naturales como tenemos este aquí presente. La Red Nacional en Defensa del Agua y el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería reafirman su lucha en defensa de la naturaleza y rechazan megaproyectos como la hidroeléctrica y minería. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para Informativo Voces Nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Guatemala. El viernes 24 de abril de 1998, se presentó en la Catedral Metropolitana de Guatemala el informe Guatemala Nunca Más, del proyecto Recuperación de la Memoria Histórica. El coordinador de dicho proyecto, el religioso Monseñor Juan José Gerardi, lo presentó en una nutrida ceremonia de participantes del sector religioso y laico, autoridades gubernamentales, asamblea de la sociedad civil, militares, invitados nacionales e internacionales. Este informe sirvió de insumo al informe Memoria del Silencio, de la Comisión de la Memoria Histórica. Dos días después de esa presentación, Monseñor Juan José Gerardi fue asesinado en la Casa Parroquial de San Sebastián. El valor testimonial, documental e informativo de ese informe, como mencionan investigadores y expertos, se debió a una inédita metodología de investigación realizada en el campo por los animadores de la reconciliación y coordinadores diosesanos del proyecto. El pasado lunes 24 de abril, 25 años después de la presentación del informe, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala realizó, entre varias actividades, un homenaje de dignificación a las mujeres y hombres que permitieron sacar a la luz los testimonios de más de 6.000 personas víctimas del conflicto armado interno. Vamos con el reportaje con nuestro corresponsal Herbert Reyes, desde Ciudad de Guatemala. En la Semana de la Memoria, por la presentación del Remy y el asesinato de Monseñor Gerardi hace 25 años, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala realizó muestras fotográficas, foros, diálogos. Un evento emotivo fue el reconocimiento a las y los animadores de la reconciliación. María Estela Pérez López, homenajeada por su trabajo como animadora, reconoce la importancia de las mujeres durante el conflicto en este proceso de investigación. Este homenaje reafirma el compromiso que tenemos, ¿verdad? Y un reconocimiento creo que es muy importante que lo realiza la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado para visibilizar el aporte de las mujeres, porque somos miles y miles las que participamos, ¿verdad? En todo este proceso, como entrevistadoras, pero también como participantes en dar la declaración de los testimonios de vida del conflicto armado interno que se sufrió en Guatemala. Para mí esto es muy importante. El reconocimiento del trabajo, de la labor que realizamos en su momento, que no fue fácil, estuvo lleno de obstáculos. Recordemos que el trabajo lo realizamos en el marco del conflicto armado. Aún no se tenía la firma de la paz, de los acuerdos de paz, cuando nosotros iniciamos este proceso. La memoria histórica sigue vigente, los compromisos siguen vigentes y claro que es un desafío. Desafiar al sistema en este contexto no es nada fácil. También asumimos un compromiso de muchos retos hace 25 años y hoy más que nunca lo volvemos a reafirmar y decimos que Monseñor Gerardi está vivo y las víctimas del conflicto armado aún siguen clamando justicia. El religioso marista Santiago Otero afirma que el RENI es un ejemplo para Guatemala y para el mundo, ya que fue la primera vez que la iglesia en este país se atrevió a hacer una memoria de las víctimas de conflictos internos. He estado muy feliz en este encuentro de reconocimiento de las personas que trabajaron como animadores de la reconciliación a los que se les ha entregado un maravilloso y sentido homenaje. Este encuentro es también el recuerdo, el recuerdo muy sentido y muy agradecido. Hubo lágrimas en este encuentro al recordar la entrega, el testimonio de Monseñor Juan Gerardi que gracias a él se han podido hacer tantos proyectos de vida y esperanza para Guatemala. Son, como dijo alguno, semillas todavía en tierra pero que van a germinar. El RENI, digamos, es un ejemplo, un paradigma para Guatemala pero también para el mundo porque en el caso de Guatemala es la primera vez que una iglesia se atreve a hacer una memoria histórica. Nunca más, en ningún sitio que yo conozca del mundo, la iglesia ha entrado a hacer una memoria de las víctimas de conflictos internos que se han dado en tantísimos países. Lo han hecho pues comisiones de las Naciones Unidas y de otros estamentos pero como en Guatemala, solo la iglesia. Por eso, en ese sentido, este acto tuvo el valor de recordarnos, de volver al corazón lo que ha significado escuchar a quienes tanto sufrieron y siguen sufriendo, esa es la verdad. Las víctimas de la Embajada de España, hace más de 40 años, siguen reclamando justicia. En esta Semana de la Memoria también se realizaron otras actividades. Visitas de reflexión a la Casa Parroquial de San Sebastián, lugar donde fue asesinado Monseñor Gerardi. Raúl Najera, investigador de la ODA, comparte el significado del trabajo de los animadores y el informe Remy a estudiantes universitarios que visitaron dicho espacio. El Remy existió gracias a Monseñor Gerardi cuando él se dio cuenta que el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico no iba a lograr mayor cosa por sí solo. De hecho, como resultado de los acuerdos de paz que se crea la Comisión Nacional de Reconcilación y se organiza la creación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, solo le dan seis meses de vida a la Comisión. En seis meses de vida para la Comisión no iba a poder investigar nada y no había acercamiento de los trabajadores de la Comisión con la población. ¿Qué es lo que se da cuenta Monseñor Gerardi? Que la Iglesia Católica tiene en este país las comunidades eclesiales de base, tienen los catequistas, tienen las catequistas, tienen los sacerdotes, ¿verdad? Y son los que están allá metidos en las comunidades viendo el sufrimiento de la gente. Eran a ellos a los que les tocaba abrir camino, sentar las bases de la confianza, empezar a trabajar para que la gente tuviera, se atreviera a romper el miedo, el terror y el silencio porque todavía era contexto de guerra, ¿verdad? Entonces, esa visión que tuvo Monseñor Gerardi de que era posible que la Iglesia Católica pudiera dar ese aporte y luego ponerlo al servicio de la Comisión de Esclarecimiento Histórico fue fundamental para que la Comisión fuera exitosa. De otra forma, no lo hubiera sido. Para el estudiante de Relaciones Internacionales, Mario Cuellar, la vigencia y el legado de Gerardi se traduce en honrar su trabajo y continuar su labor. Yo soy Mario Cuellar, estudiante de la Universidad Rafael Landívar de Relaciones Internacionales en primer ciclo. Para mí todo esto significa muchas cosas. Significa la lucha que tenemos que continuar sobre derechos humanos. Monseñor Gerardi se atrevió a alzar la voz. Lamentablemente fue silenciado, pero dejó un legado lleno de esfuerzo, lleno de aptitud y lleno de ganas de continuar su trabajo. La lucha por los derechos humanos y por alcanzar la igualdad sigue estando ahí. Y es responsabilidad de todos conmemorarlo, pero a su vez honrar su trabajo y continuar todas las actividades que él trató de realizar, que llevó a cabo y que lamentablemente no pudo finalizar. Para mí tiene una actualidad tremenda, más en un año electoral en Guatemala que se afronta muy complicado. Los periodistas siguen silenciados, muchos periodistas comprados. Un panorama muy complejo en lo que instituciones como el Remy tratan de ayudar en lo que pueden y de dar su mejor esfuerzo para aclarar el panorama y poder vivir en una sociedad mejor. Para Alejandra Medrano, catedrática de la Universidad Rafael Andívar, el Remy, las visitas a centros de memoria ayudan a abrir posibilidades de fuentes y referencias históricas, para escuchar relatos que se contraponen a lo que se conoce como historia única u oficial. Soy Alejandra Medrano, soy catedrática de historia en varias secciones de la Universidad Rafael Andívar. Estos son estudiantes con los que hoy visitamos varios sitios de memoria de primer año, pero a lo largo de toda la carrera hay bastantes cursos de historia y en el caso de la historia del tiempo presente, espacios como estos ayudan a abrir otras posibilidades de búsqueda de fuentes históricas, escuchar una historia no oficial, una historia que tiene que ver con lo que guardan en su memoria los diferentes pobladores, las personas, una historia que es construida a partir de testimonios y de vivencias y que se contrapone a lo que se guarda como historia única o historia oficial. Es un proceso importante reconocer la lucha y la vida de Monseñor Gerardi, pero también seguir adelante para entender que el presente se forma no solo de la historia del tiempo pasado, sino que de la historia del tiempo presente y lo que nos hace entender nuestros orígenes y hacia dónde tenemos que dirigir nuestras luchas, nuestros análisis, nuestros procesos de pensamiento para buscar transformaciones. A partir de ahorita que se conmemoran estos 25 años, esperaríamos que esa vigencia sea concluir muchos procesos que todavía no se han cerrado sobre justicia, sobre memoria, sobre juicios pendientes, restablecer esos procesos de reparación y de justicia que todavía no se han cerrado, incluso volver a poner sobre la mesa el debate sobre el genocidio y extender ese debate a todas las personas que siguen negando que aún hubo genocidio y que seguramente van a haber muchos políticos y políticas que van a estar no solo en este momento de la coyuntura electoral, sino que poselecciones, queriendo ocultar esa memoria presente. Entonces, la vigencia es necesaria y para mí que sigue a mediano y a largo plazo. Durante el discurso de entrega del Remy, Monseñor Juan José Gerardi se refirió a la verdad con estas palabras. La verdad que a todos nos desafía para que reconozcamos la responsabilidad individual y colectiva y nos comprometamos a que esos abominables hechos no vuelvan a repetirse. Sea esta semana de dignificación y memoria una caricia al trabajo y legado de Gerardi, también una fuente de inspiración continua e ininterrumpida para religiosos, laicos, académicos que ven y reconocen en la verdad una fuente inagotable de lucha y porvenir. Guatemala, nunca más, Guatemala, nunca más, Guatemala, nunca más, Guatemala, nunca más. Guatemala, nunca más, Guatemala, nunca más, Guatemala, nunca más, Guatemala, nunca más. Desde la ciudad de Guatemala, reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes. En El Salvador La calidad, acceso, infraestructura y otros problemas que precarizan el trabajo docente ponen en riesgo el acceso al derecho humano a la educación. El presupuesto estatal para la educación superior en El Salvador es el más bajo de toda la región y los niveles de deserción son alarmantes. Hoy les compartimos una entrevista de Andrea Molina al doctor Oscar Picado, experto en educación, en una producción de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador, ARPAS. Adentrándonos en el tema de la calidad educativa que actualmente se vive en el país, creo que es necesario conocer en qué situación nos encontramos con el sistema educativo a nivel general. ¿Cree que existen deficiencias en él? Bueno, a ver, las características y problemas del sistema educativo salvadoreño están relacionadas por ciertas variables, unas que tienen que ver con calidad, en términos muy amplios, otro gran tema es cobertura, el acceso al sistema educativo, otro tema importante es infraestructura, que también, digamos, habla mucho de las condiciones, y después hay otros problemas vinculados a todos estos tres ejes que acabo de comentar, que tienen que ver con las condiciones docentes. Y así hay muchos parámetros que tienen que ver con la eficiencia del sistema educativo, el presupuesto, por ejemplo. Nosotros invertimos ahora, nos estamos acercando al 5% como porcentaje del PIB, volviendo a la comparación, que es cruel, pero siempre se compara, Costa Rica anda cerca del 8%. El presupuesto de la UES es el presupuesto más bajo de todas las universidades públicas de la región. Definitivamente existen deficiencias muy fuertes dentro de nuestro sistema educativo, y hablando de educación superior, ¿cuántos salvadoreños cree usted que tienen acceso a ella? Para que tengas una idea, estadística, de cada 10 niños que terminan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de cada 10 niños que terminan sexto grado, esto es sexto grado, solo 4 van a llegar a bachillerato, entonces perdemos 6. De estos 4 que llegan a bachillerato, que son 80.000 bachilleros, solo 2 van a ingresar a la universidad, un poquito menos de 30.000, y de estos 2, solo 1 se va a graduar de la universidad, que son alrededor de 11.000 graduados al año. Entonces, esta es la estadística más perversa del Salvador. De cada 10 niños, solo 1 logra la oportunidad de formarse a nivel superior. La estadística es fuerte y bastante triste, porque cada vez hay más habitantes en nuestro país, y si no se mejoran las condiciones, posiblemente se tengan los mismos resultados siempre. Así que, para aportar un poco a esas mejoras e ir concluyendo este pequeño espacio que tenemos, ¿cuáles cree usted que deberían ser tres decisiones gubernamentales para mejorar la calidad educativa? Bueno, la primera, que es una deuda histórica, es la dignificación docente, y eso implica evaluar y crear un paquete de estímulos para mejorar la condición docente. La segunda gran decisión tiene que ver con infraestructura, digamos, además de mejorar las condiciones docentes, mejorar los laboratorios, bibliotecas, los espacios. Y la tercera, quizás tener políticas de Estado de largo plazo, acompañadas de su financiamiento. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Guatemala. Virginia La Parra fue fiscal del Ministerio Público, estuvo a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y sus investigaciones llevaron a prisión a funcionarios del gobierno, revelando acciones de las redes político-criminales del país. Ahora, ella es criminalizada por los alcances de sus investigaciones, y permanece privada de su libertad. Son los magistrados y magistradas de la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia, quienes decidirán si le otorgan o no un cambio en esa medida de coerción. El reporte, con Marco Antonio Hernández Arevalo, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. La abogada y exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI, de la ciudad de Quetzaltenango, quien fue condenada en uno de sus casos de criminalización por abuso de autoridad de forma continuada, evacuó al lado de su equipo de defensa técnica una audiencia oral y pública de segunda instancia dentro del expediente 46-2023. Dicha audiencia fue para que magistrados del sector justicia guatemaltecos conocieran y de alguna manera revisaran la sentencia contra la abogada La Parra, Gustavo Dubón, magistrado presidente, Roaldo Chávez, magistrado vocal primero, y Eduardo Casasola, magistrado vocal segundo de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, fueron quienes presidieron la audiencia. Escucharemos las declaraciones de Virginia La Parra luego de finalizada esta audiencia, la cual fue de conocimiento de apelación. Manifestar que efectivamente los hechos por los cuales fui condenada no son un delito. Ha existido una desigualdad respecto a la aplicación de normas, existe una causa de justificación, no se está observando el principio de unidad del Ministerio Público. En base a todo eso, pues esperamos que la Sala tome en consideración los argumentos vertidos en las apelaciones presentadas y que se resuelva conforme a derecho, que lo que esperamos es una absolución, por supuesto. Por presentar denuncias administrativas, ustedes se pueden imaginar, evidentemente se está utilizando el derecho penal para criminalizar, para desaparecer, para callar a personas que en su momento, pues nos atrevimos a llevar casos de corrupción, porque eso es más que las denuncias administrativas, es haber pertenecido a la Fiscalía Especial contra la Impunidad. ¿Por qué no decir lo que en su momento no pudieron encontrar, digámoslo así, a la Fiscal General, a mi jefe, el licenciado Juan Francisco Sandoval, quien seguía, Virginia La Parra? Entonces a ella, pues, endilguémosle todo lo que no hemos podido hacer con otras personas. Hoy soy yo, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros en una situación como esta, de la forma que se está aplicando el derecho. Soy, sería la primera condenada fiscal por presentar denuncias administrativas, y es lo que refiero. Lo administrativo se refiere a lo administrativo. Lo penal es de última ratio, pero aquí se fueron por lo penal, que era lo primero, porque, pues, era lo que mejor les convenía, es una forma de desaparecer, y como ellos mismos lo dicen, es muerte civil. ¿Qué es la muerte civil? Desaparecer a las personas, aún existiendo físicamente. Asimismo, la abogada defensora Claudia González nos comenta. En este caso estamos pidiendo que los magistrados puedan revisar de alguna manera la sentencia. El recurso de apelación especial se divide de forma y de fondo. Todos los que presentamos, presentamos una apelación de fondo. ¿Qué significa esto? Que queremos que se aplique o que los magistrados determinen si la norma que tanto citamos, todos los artículos que citamos en audiencia, se adecuaron a los hechos que quedaron como probados dentro del tribunal. Eso es decir, que los magistrados de la sala no pueden entrar a darle un sentido diferente a la prueba o entrar a valorar prueba. Aquí es solo si los hechos que están descritos por el tribunal de sentencia se acoplan a los artículos que hemos sido citados. Y básicamente, en este caso, es lo que resumió Virginia. Consideramos que ella no cometió ningún delito por presentar cuatro denuncias administrativas. No llena los requisitos establecidos en la ley, que nos dice que ella tenga culpa, que el tiempo, el modo, el lugar, y que tenga elementos probatorios contundentes para demostrar que Virginia La Parra haya cometido delitos. Y lo más importante, que también lo mencionó Virginia, es el hecho de que no es posible que por presentar cuatro denuncias las queden. El Ministerio Público está pidiendo que se aumente la pena ocho años y que no sean conmutables. PGN está pidiendo el resarcimiento, resarcimiento a que no tenemos un resultado. Gustavo Dubón, magistrado presidente, dictó para el 9 de mayo de 2023, a las 12.30 horas, será dada la resolución de la apelación presentada el pasado 25 de abril de 2023. Para el noticiero intercultural, FGermayac, Marco Hernández, informando desde los territorios. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion arroba vocesnuestras punto org. En Twitter somos Voces Nuestras. Bueno, y hasta aquí llega la emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras de esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya llegamos a una emisión 775. Vamos por esas mil. Desde Voces Nuestras nos despedimos y, por supuesto, que agradecemos infinitamente a nuestra red de corresponsales, también a las radios amigas y aliadas que nos transmiten en comunidades de todo el continente y, por supuesto, a usted que nos escucha. Muchísimo cariño, ya sea que nos escuche por radio, por plataformas digitales o desde nuestro sitio web. Y recuerden seguirnos también en las redes sociales como Voces Nuestras para seguir haciendo comunidad. Y bueno, y bueno, y así nos despedimos entonces y nos escuchamos la próxima semana en una emisión más de este informativo. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.